...la ruta. Hay muchos hermanos que perdemos en la ruta y esta canción habla de eso. Pepe, por favor, un poco más de respeto al músico. Por favor, no trastes. En serio, basta, caldense un poco. En el mes que le decía una vez, no veis. Un comentario, ¿verdad que está comentando acá? Por la ruta voy subiendo la montaña, pesa en el cielo, ves de niebla, cerra el camino. Otra curva más en mi destino, alto precipicio. Por la ruta voy subiendo la montaña, pesa en el cielo, nubes de niebla, cierran el camino. Otra curva más en mi destino, alto precipicio. Estrellas bajan al suelo, pintadas como un recuerdo. Nadie sabe. Nadie sabe si el reloj deja de mirar mi tiempo. Otra curva más en mi destino, alto precipicio. 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 Por la ruta voy subiendo, la montaña besa el cielo, nubes de niebla, cierra el camino. Otra curva más en mi destino, alto precipicio, otra curva más en mi destino, alto precipicio. Estrellas bajan al suelo, pintadas como un recuerdo, nadie sabe si el vuelo deja de marcarlo. Otra curva más en mi destino, alto precipicio. Hermanos viajando, hermanos se fueron, pero sé que al final del camino encontraré. Te encontraré, te encontraré. Te encontraré, te encontraré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!